La mayoría de los carbohidratos que consumes cada día son casi todo almidones, pero no todos los almidones son iguales. Hay algunos que se absorben muy rápidamente y provocan grandes picos de glucosa e insulina, mientras que otros son resistentes a la digestión, lo que se conoce como almidón resistente. Quédate si quieres conocer la verdad sobre un tema muy importante, como es el problema con los almidones contenidos en el arroz. Quédate porque hoy descubrirás cómo conseguir que esos almidones sean más saludables. Y eso te interesa. Más de 2.500 millones de personas en todo el mundo consumen arroz de manera habitual. En Valencia, donde yo vivo, el plato típico es la paella. Si venís tenéis que probarla, sí o sí. Bueno, pues el ingrediente principal de la paella es el arroz. El arroz también forma parte de muchos otros platos típicos de la comunidad valenciana, como el arroz al horno, el arroz amfesol sinaps, arroz con alubias y nabos o los arroces de pescado, que también son muy típicos, entre otros muchos que no puedo enumerar ahora. Pero bueno, lo que quiero que os deis cuenta es que el arroz se consume muchísimo y que el problema que presenta es que es un producto refinado y está lleno de almidón, que tiene un alto índice glucémico. Los almidones de alimentos como el arroz refinado, se descomponen rápidamente en glucosa, lo que provocará un aumento brusco de los niveles de insulina y glucosa en sangre. Es lo que se conoce como pico de glucosa en sangre, lo que puede, con el tiempo, llevar a desarrollar resistencia a la insulina y, en última instancia, diabetes tipo 2. La razón por la que os hablo del arroz es porque muchas personas lo consumen a diario, pero es importante comprender que no es solo el arroz. Las patatas, la pasta o el pan también contienen almidón y estos almidones tienen un alto índice glucémico, que realmente no es saludable para un consumo habitual. Pero aquí viene el truco. Si cocinas tu arroz y lo guardas en la nevera durante al menos 12 horas, el índice glucémico se reduce muchísimo. Lo mismo se aplica a las patatas y a la pasta. Cuanto más tiempo lo dejes en la nevera, más bajo será el índice glucémico. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. ¿Por qué pasa esto? Porque al refrigerar se produce un proceso que se llama retrogradación del almidón, en el que cambia la composición molecular del almidón de esos alimentos y se convierte en lo que se conoce como almidón resistente, que funciona de manera similar a la fibra soluble fermentable. Esta fibra soluble fermentable, ya lo hemos dicho muchas veces, ayuda a alimentar las bacterias buenas del intestino y aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato. Estos ácidos grasos de cadena corta desempeñan un papel súper importante en la salud gastrointestinal y así algunas investigaciones indican que ayudan a prevenir y tratar el cáncer de colon. Numerosos estudios han demostrado que el almidón resistente puede ayudar a perder peso y mejorar la salud del corazón. También puede mejorar el control del azúcar en sangre, mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a tener una mejor salud digestiva. Lo más importante y curioso de todo esto es que la forma en que se preparan los alimentos que contienen almidón va a afectar a su contenido en almidón, ya que al cocinarlos se destruye la mayoría de los almidones resistentes. Sin embargo, puedes recuperar el contenido en almidón resistente de algunos alimentos dejándolos al menos 12 horas en el frigorífico después de cocinarlos. Además, si los dejas enfriando en la nevera durante más tiempo, incluso hasta 24 horas, el índice glucémico será aún más bajo. Lo que sucede es que tu cuerpo no posee los enzimas necesarios para digerir el almidón resistente, por lo que no se absorberá y llegará al intestino grueso, donde las bacterias del microbioma intestinal darán buena cuenta de él, produciendo, como ya os he dicho antes, ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, como ya os he mencionado, previenen el cáncer de colon y reducen la inflamación en todo el cuerpo. Además, mejora la sensibilidad a la insulina. Puedes aplicar este truco a otros alimentos, como puede ser las patatas o la pasta. También, si congelas el pan, obtendrás almidón resistente. Si después de descongelarlo lo tuestas, pues el índice glucémico todavía será más bajo, lo que significa más almidón resistente. En resumen, y con lo que debes quedarte, si eres prediabético, diabético o tienes resistencia a la insulina, es que será mucho más saludable, después de cocinarlo, mantener el arroz, las patatas o el pan en el refrigerador y hacerlo entre 12 y 24 horas antes de comerlos para convertirlos en almidón resistente, lo que como hemos visto tiene beneficios significativos para tu salud. Este simple gesto puede hacer que mejore tu sensibilidad a la insulina, prevenir enfermedades y ayudarte en tu esfuerzo por controlar tu peso. ¿Sabías que enfriar 12 horas los alimentos con almidón reduce su índice glucémico? ¿Practicas este pequeño truco? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase refrigerar el arroz, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante es comentar, porque comentando mucho, seguro que el algoritmo se motiva y se lo muestra a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los beneficios insospechados del propóleos. La paella valenciana, mi plato favorito de siempre.